...descurados, aleluya, la economía tal vez puede decir, tal vez no hay ganada en la nevera pero el cielo dice, todavía no he visto justo desamparado ni su descendencia alguien que lo declare conmigo, vamos, aleluya, alguien que lo declare conmigo sobre tu familia, sobre tu matrimonio, aleluya, sobre Puerto Rico, aleluya Puerto Rico sigue creciendo la isla del terreno, alguien que lo declare conmigo, aleluya Mi sedución yo me sentí que moriría, se viento no me resiste a medicina que me brindara esa niña, para cada dos días, tú llegaste a tiempo Toda mi pasada en la joya de vida Señor fuerte, todo lo que decía Y a rezar sabios de lo que entendía No quería robar mi vida Y no darás sin caída No quería vivir Señor fuerte, todo lo que decía No quería robar mi vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!